Bueno, aquí estamos con Shang Tsai y la maldición de los piratas. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva isla. Bueno, ahí estamos en Scarlet Town. A ver, es que aquí tenemos que tomar el barco, ya grabamos acá con nuestro amigo el viejito. Entonces nos vamos acá a nuestro barco, con la... ¿cómo se llama esta? Mira. Whisky Boots o algo así. ¿Cachai? Entonces ahora nos tenemos que ir a la Isla de la Araña, ¿cachai? Isla de la Araña, Spiderwood Island. Bueno, aquí está más tenebroso, ¿cachai? Le hacen honor al nombre, parece. ¿Cachai? Esta es la Isla de la Araña. Ya tienes que localizar la guarida del mal. Y reportarla. Me estoy preguntando, ¿cómo se sabe tanto de la Isla de la Araña? Porque fue mi mentor. Bueno, vamos a sentar acá. Vamos a sentar acá. En este nuevo, nueva isla. Ya, estamos con nuestra amiga Shang Tsai. Y Spiderwood Island. Mira, unos zombies. Los zombies de la muerte y aparecen de nuevo, tiran cabeza, hueva. Bueno, ahí nos dan Flesh Pop. Aparecen de nuevo, siempre. O sea, yo los mato y vuelven a aparecer. Mira, ¿viste? No mueren del todo, ¿ah? Es un rato ahí en el suelo. Uf, estoy con relámpago, huevente a la hueva. Vamos acá en Spiderwood Island. Vamos a tener cuidado acá con estos zombies. Porque de repente, puta, aparecen de nuevo en el suelo, hueven. Y tiran cabeza, mira. Tenemos Monster Mill. Saltamos acá con mucho cuidado. Seguimos sacando cresta aquí a todos estos zombies feos verdes. Uy, eh, un fantasma. Uf, tres golpes y lo matas. Tres golpes, uh. Tres golpes y lo matas. Uh, ahí está. Uh, 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 el fantasma. Y nos da la platita, chuta. ¿Dónde cayó el... La plata, no sé. Bueno, seguimos acá escalando este árbol. Parecido a los otros árboles donde ya habíamos estado. Saltamos hacia el lado. Mira, mira. Una araña, hueva, ¿no? ¿Y cómo se mata? ¿No se mata eso, güey? ¿Cachai? ¿No se mata la araña, güey? No, ¿viste? Parece que no. Bueno, más zombies acá detestables. Eh, meteremos Flesh Pop. Uh, no, no me fijé que hay un zombie ahí. Como estaba mirando la araña, perdí toda la onda, güey. Ya, araña y nos damos... Uy, mira ese costo, ¿eh? Yo creo que hay una manera de llegar ahí... ...excavando, güey. Vaya a saber uno cómo. Uh, más zombies, arañas, está lloviendo, relámpagos. Mira, otro fantasma. Ahí va. ¿Y qué nomás? Un... Flewit Flewit. Es como una bengala. Mira, un... ¡Cachai! Oh, no. Mira, otro fantasma más allá arriba. Uh, chucha. A ver. ¿Para acá? Y apagó la vela, mira. ¿Cómo llego para allá? ¿De qué manera podré llegar a ese lugar con ese corazón? Corazón de calamar. Mira, puta, salte y apareció la hueva. No era mal que ahora tengo cuatro corazones, por favor. Entonces, bueno, el viejo... Aprovechamos de grabar acá. Seguimos nuestro camino acá en Shantai y la maldición de los piratas. Mira. Mira, una araña gigantesca, güey. Y hay una... ¡Mira! ¡Mira! ¡Zombie, güey! Ese cariño, qué onda. Rottitops, get away from her, you monster. Bueno, asaltamos... Bueno, asaltamos... Acá a esta chacharilla. Eh... I think you owe me... And I apologize for all the trouble that it caused. Cachai verde la mira. Ya. En brazo. Mira. Ah, no caché. Run, run. Rottitops. 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 Hay unas manos allá. Uh. Uh. Relámpagos de fondo. Uh. Mierda. Uh. Al filo, güey. Al filo, mano. Uh. Cachai. Más manos. Acá. Y más encima está oscuro, güey. Cacha, güey. Las manos locas. ¿Y esto? Una lengua. Uff. Mono feo. Más lengua acá. Shantai y la maldición de los piratas. Estamos en la isla de la araña. Ya. Entonces. A ver. Seguimos avanzando. Mucha trampa aquí. Mira estos. Güeyones con las lenguas. Seguimos entonces corriendo. Llevamos a esta zombie en brazo. Espérate. Va a salir de lengua este güey. Uy. Y como que tocó la mira pero un poquito. Sí, pero viola. No. No alcanzó a tocarla del todo. Mira, mano. Uh. Otra lengua. Vamos entonces. Acá aparece laberinto esta güeya. Cacha. Uh. Esto me recuerda al Mario. Al Mario Bros. Cuando caían estas huesas. Esas puntas. Uh. Conchesuna. Vamos rápido. Cachese. Rápido. Uh. Uh. Uf. Justo. Justo, justo, justo. Más. A ver. Cachete esa. Mira. Uh. Tocando casi. Uf. Uf. Oye, qué complicado acá. Me llegan a matar de dónde parto, güey. Uh. Mira. Menos mal que se anuncia la güeya antes. Se anuncia un rat antes, pues, güey. Y por qué llama hasta viene embarazo, güey. Vamos. Puntas. Más puntas. Más puntas. Acá. Uf. A ver. A la izquierda raro. Ahí, uh. Eh. Bueno. Más de estas. De estos caminos así con trampa. Mira. Uy. Más lenguas. Más lenguas. Uh. Más de estos. A ver, vamos. Lápidas. Oh. Y se mueven. Las lápidas movibles. Bueno. Alcanzamos a saltar. No nos han tocado. No nos han cagado. Vamos a ver ahora. Uy. Las manos. Más tumba lápida. Esta de acá. Vamos igual con cuidado acá. Larga esta parte. A ver más. De estas. De estas weas puntas. No. Uh. Nos están siguiendo weas. Nos siguen, no sé. Unos monos raros. A ver. Vamos weas. No sé que son como astronautas weas. Son raros los weas. Oh. Uf. Desapareció weas. Bueno. No apareció de nuevo como en otro juego. Así como Mega Man cuando uno se ve olvidada y aparecía de nuevo al mono. No. Acá no. Igual desapareció como mágicamente. Uf. Alcanzero. Yola. Vamos. Vamos. Uuuuu. Mesaxia. Mirá. Nos persiguen pero nosotros arrancamos rápidamente para acá. Y que más. Tumbas. Más de estos monos. Uf. Corremos. Son como robots. No sé qué es lo que es eso. Quizá... Uy, dispara a la mierda. Uy. No sé que lo quiera. Rápido. Más de estos robots que nos persiguen son lentos igual. Casi me mata el tiro. No me quite energía, me mata de una. Mira. Esperamos que salga eso. Ahí. Oh, que... Está complicado acá, weón. A ver. Saltamos este, saltamos este, saltamos este para abajo. No nos llega eso que nos tira. Acá al medio. Acá. Uf. Acá. Difícil la weón, weón. Acá. Ah, no. A ver, concentración al máximo. Acá. Acá. Hay que pasar esta como pantalla porque así después... Llegamos al otro lado donde, bueno, si nos matan partimos de ahí. Oh, no. Qué difícil. Complicado acá Shantai. Se puso complicado. Mira. Mira. Mira, qué difícil. Y no puedo atacar a los monos, pues, weón. Esa es la otra weón. Esa es la otra weón. No los puedo atacar. Acá, weón. Esperamos que la weón tire... Son como unos estermatozoides, weón. Vamos. Vamos. Pero siempre me matan. Qué difícil, weón. ¿Cómo mato a esa weón? No se puede. ¿Cómo pasaré esto? Y encima sale esa mano, weón. No me puedo, weón. Sale. Mira. ¿Cómo la saltaré? Qué difícil la weón, eh. Ahí no puedo hacer nada, weón. Acá. Ahí. Uh. Puta, ahora me mató esa weón. Oh, Dios mío. Qué terrible este juego. Shantai y la maldición de los piratas. Va a demorar diez horas para hacer esta weón, weón. Nos presuré mucho en el otro lado. Yo creo que hay que esperar. Voy a saltar por acá, weón. Ahí. Bueno, pasamos de pantalla y me mataron muchas veces. Uff. Es que es súper rápido, weón. Ah, no. Pensé que podía saltar de nuevo hacia abajo. Es difícil. Oh, Dios mío. Qué difícil. Hay que llegar justo. Ahí. Ahí. A ver. Uh. Justo. Lápidas. Difícil la weón, ah. Aquí sí se puso peludo este jueguito entretenido, pero se puso difícil. Uh. Lengua. A ver tu lengua. Acá. Acá, acá. Difícil. Difícil. Difícil Shantai. Uh. 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 Acá. Jabre. Vamos, weón. Uh. Uh. Mierda. Cacha. Las lenguas de la muerte. No hacen nada en las weones. No hacen nada en las weones. Pero esto... Uh. La lápida de ese weón me estaba molestando. Aquí, bueno, grabamos. Ok. Hoy es difícil. Me mataron muchas veces. Bah. Ya había grabado. Ya, entonces seguimos nuestro camino llevando a esta niña, weón. El zombi. Cachate esto. Es como mato eso. No, no puedo entrar ahí. Era algo así como hambriento. ¿Y? ¿Van acá? ¿Quién es ese? ¿El papá? Justo a tiempo. Mi héroe. Cachate que, eh... Cachate que difícil, weón, este tala. Saltemos a esta mierda, weón. Y hay un corazón ahí al lado, mira. Ya, saltemos, weón. Mira. Un corazoncito de calamar. Ya. Y se supone... ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos. Eh... ¿Qué se supone que hacemos? Nos vamos. A ver, de vuelta. En el árbol. A ver. Para arriba. Para el otro lado. Alcanzo. No se puede. No se puede. No, no. Llego. Ya está ahí. A ver, y por acá. Mira, hay como un hueco ahí. No llega con el... ¿Qué que tengo de aquí? No alcanzo a llegar hasta allá. Porque si salto acá no... A ver si que no llego ni cagando. Será para acá, de nuevo. No. No. Un cattle bat. Ahora se me tira. Uh. Uh, con la lámpara agarramos la magia, loco. You got the jack magic. Ya, y volvemos acá. A toda esta parte. No creo. Ah, no, no se puede. Nada que ver. Pero... ¿Dónde se supone que tengo que ir? Acá no puedo. No puedo. No puedo. Eh... Vamos entonces a ver dónde tenemos que dirigirnos acá en Shantai. Es que... No alcanzo a llegar al... Allá, o... Acá está la casa, güey. ¿No puedo? Eh... No es nada. No, no. Que hacemos nada para acá. Eeeeh. Acá está ahí como un huevo ahí, ah no, pensé que iba a pasar. Qué raro, por acá algo escondido, no me deja saltar ahí. No llego. Acá no, por acá ya no se puede hacer nada. Qué raro el juego, es que acá ya no puedo ir. Ah, ¿dónde voy? Ah, rompí ahí con el pelo. ¿Y este? ¿Su hermano me mandó para encontrarte? Ah, mucha chachara, chachara, chachara. Aquí la saltamos. Y ya está ahí. Ah, hay que ponerme un guión. Ah, el guión se lo vio, es el calamar. Y es una carrita, mira, y un caballo zombie, o sea, esqueletos. Ya, nos fuimos no sé a dónde, en esta carreta You got the shriveled thing No sé qué es eso Huele It smells Oh, sweet, qué dulce Chor, chor, you know, it's bad Chor, 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 chor Chor, 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 chor Chor, chor, chor Chor, chor ¿Cómo? No me equivoqué Oh, zombies, chesu madre, wey Y va al lado que queda, eh Nada, wey Zombies, wey, matamos zombies Zombies Fantasma Seguimos subiendo A ver, acá saltamos hacia acá De nuevo Fantasma Se caen las monedillas Oh, mierda, wey Oh, mierda, wey Oye, qué chucha su madre, wey Ese... Fantasma, wey Chucha Chucha, ya repente salta y aparece la wey Aparece arriba, wey Mira, a ver, nos vamos araña Uy Vamos, wey Matamos araña, wey Nos vamos hacia arriba Partida del Twitch, ¿sirio? No había estado ya acá O es idea mía, wey O me equivoqué No sé Que yo estuve acá, wey ¿Cómo que estuvimos aquí, ya? Bueno, puta, autopoción, wey Bueno, yo creo que voy a grabar acá Y si, cuando, porque tengo que averiguar No sé ¿Grabamos mejor acá? Y ahí voy a tener que empezar de nuevo Otra huella de... No, mejor no, wey No, no lo voy a grabar Porque tengo que jugar de nuevo Toda esa huella del zombie De la zombie De la zombie Ahora ¿La vemos? Un catay no nos deja ir de nuevo Entonces tenemos que volver Por nuestro camino Bueno, pero dejémoslo hasta acá Ahí vamos a pasar esta etapita Yo creo Ah, porque ando medio como perdido Parece que no, no es mi día para jugar Lamentablemente Ya, dejémoslo aquí entonces en Shantai Y la maldición de los piratas Hasta luego ¿Qué? ¿Va? ¿XDi4? Gracias.